hola hola chicas chicos bienvenidos gracias por estarme acompañando nuevamente en esta ocasión como pueden observar están mis uñas previamente preparadas ya con sus tips adheridos voy a estar aplicando dos capas de primer en esta ocasión estoy utilizando el protein bone como pueden observar pues ya quise comenzar este vídeo con las uñas aplicadas ya que pues con el frío estaba batallando un poquito para que se pues pegaran bien los tips así es que pues preferí evitarles pues ese paso tardado no aquí como pueden ver pues ya estoy aplicando las dos capas de primer posteriormente ella va a meter su mano a lámpara por 10 segundos y enseguida vamos a estar aplicando esta capita muy ligera en la uña natural vamos a estar cubriendo lo que es el tip que quede parejito la aplicación ya que va a ser una aplicación también en baby boomer y pues eso se requiere de que quede lo más parejo posible y no haya un desnivel entre el tip y la uña natural no voy a estar colocando como les digo una capa pues muy delgadita no es tanto lo que vamos a aplicar ya que vamos a estar aplicando pues acrílico blanco y vamos a estar engrosando un poquito la uña con este mismo no aquí como pueden ver ya estoy aplicando esta es mi manera chicas de hacer yo la técnica de baby boomer cabe mencionar que estaba haciendo muchísimo frío chicas y pues aunque a veces ponga mi monómero en la tablilla para que se caliente no no es mucho mucho lo que lo que me ayuda ya que yo vivo en una área muy muy fría de hecho estaba pues nublado estaba queriendo llover y esto pues hace un poquito más difícil una aplicación de uñas no ya que dura un poquito más en secar el acrílico aquí estoy aplicando como les digo este clínico blanco yo di una capita así muy ligerita que se cubriera lo que es el tip cristalino más que nada como si fuese un esmaltado y regresé después a colocar otra capa para que ya cubriera en su totalidad no aquí en esta uña en la uñita del dedo anular voy a estar colocando en toda la superficie esta uñita no va a llevar la técnica y aquí pueden observar cómo es como yo llevo el acrílico área de cutícula de poco a poco tratando de pues no manchar pues el área de piel ya que pues cuando se mancha con colores muy pigmentados es muy difícil ya sacar ese tono de la piel no se va pegando mucho y pues si es un poco difícil hay que tener un poquito de cuidado cuando vamos a hacer esta técnica chicas que no quede muy muy elevado el acrílico blanco porque más que nada ya cuando coloquemos el cover vamos a estar engrosando mucho la uña entonces no es recomendable poner tanto tanto acrílico blanco de hecho yo batallé un poquito chicas con el cover ya que el cover no era tan pigmentado no tenía mucho pigmento entonces es como traslúcido el que la chica escogió y pues estaba pues batallando un poquito porque tenía como les mencioné anteriormente con el frío tener que poner una capa muy delgada y después colocar otra entonces tenía eso en mi mente de que no quería que quedara pues una uña muy muy gruesa sino en la técnica no se iba a ver pues bonita no entonces le ponía un poquito a una uña me regresaba con la otra y así sucesivamente hasta que termine pues de hacer el set no aquí como pueden ver ya coloque pues en todas las uñas el cover como pueden ver aquí es un cover muy bonito que si es un poquito traslúcido y pues como pueden ver aquí en la uña del dedo veñique al colocar el acrílico cristal también este me tengo un poquito para que este escurra ya que tengo el dedito de la clienta hacia la mesa apuntando para la mesa para que esto vaya de gravedad hacia la parte de abajo y me ayude pues un poquito como les digo estaba muy muy frío y pues no me ayudó mucho tampoco lo que fue el calentoncito que pongo muchas veces para sentar el monómero pero pues si no pues hubiese hecho más más tardado este set no ya que cuando está la temporada así vamos a durar una hora en un set por ejemplo y pues con el frío no seca rápido el acrílico o estamos tomando muchas perlas y pues esto hace que duremos un poquito más no entonces esto se los comento chicas porque he tenido algunas preguntas que cuánto es el tiempo de durado en lo de las uñas en estar haciendo un set o una aplicación de uñas pues realmente varía mucho varía en el tiempo por ejemplo ahorita que está haciendo mucho frío si vamos a durar una hora a veces duramos una hora y media o un poquito más por el tiempo por la aplicación porque no seca pronto la resina porque no seca pronto el acrílico y pues todos sabemos las que aplicamos uñas que el polímero pues prácticamente seca a calor no pues a temperatura caliente y pues este ahorita el frío pues se nos dificulta un poquito más pero pues ya aquí acabando de hacer el encapsulado seguimos entonces con lo que es el limado no pueden observar como les mencioné que las uñas pues no están pues con mucho nivel de borde entonces no voy a estar batallando tanto en lo que es el proceso de limar vamos a terminar rápido no vamos a durar tanto entonces va a ser una limadita muy muy leve aquí estoy haciendo yo pues un limado en la superficie con una lima 100 100 esta es la lima que yo utilizo para hacer la limada cuando estamos devastando lo que es el acrílico para uña natural recuerden que siempre debemos utilizar los 40 180 o 150 para no lastimarla no aquí vengo con esta punta mágica que yo le llamo punta mágica porque pues nos facilita mucho 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 el estar estructurando la punta estarle dando cuadratura y con esto pues es muy muy rápido no esto nos facilita mucho la rapidez de nuestro trabajo entonces ya limo sacudo muy muy bien el polvo y voy a estar aplicando primer en área de cutícula y en donde puse en el dedo anular una linea cita de primer a medias de uñas es por esto porque voy a estar colocando resina para pegar unos cristalitos que pues en el dedo anular y al final la chica pues y yo decidimos colocar también unos cristales en lo que es en el dedo pulgar y pues esta uñita así va a quedar no aquí voy a estar colocando unos cuantos cristales solamente así en diagonal para que pues se vea muy sutil el diseño y se ve un poquito más elegante ustedes pueden ver que pues cambió este dedito esta uñita que tiene aplicada aquí y se mira un poquito más más bonito aquí pues ya terminando de colocar los cristales vamos a esperar que se seque muy muy bien la resina y vamos a colocar el gel determinado que es el top coat y pues la uñita donde puse los cristales vamos a esperar para aplicar el gel ya que puede estar un poquito fresco la resina recuerden que está tardando un poquito en secar el producto entonces nos vamos y pues esmaltamos con el top coat todas las uñitas y al final pues vamos a regresar con las uñitas que pusimos el cristal para pues darle chance a que seque no aquí pues ya lo estamos aplicando el top coat y pues enseguida ya va a meter su manita lámpara por 60 segundos chicas yo dejo 60 segundos el top para que este pues salga con más más brillo no aquí pues este fue el resultado chicas saliendo de lámpara y pues espero que este vídeo de verdad les haya gustado y nos vemos en uno próximo bye